¡Aleooo! Buenas tardes, estamos aquí. Daniel Fernández, primer piloto colombiano en competir en la isla del Mano. ¿Qué más Dani competiste? ¿Qué sería este hermano? Muchas gracias. Muchas gracias por el ratico, por la entrevista. Arranquen. Primera pregunta, ¿en quién ya naciste? Ah, en serio. Empezar la entrevista era así. Por allá en 1975. Tengo 43 años. ¿A qué edad aprendiste a manejar motos? A los 4 años empecé a manejar motos. Me regaló mi primera motos. A los 4 años y desde ahí empezó esta goma que me ha tenido ahorrando plata toda mi vida para poderla cumplir. ¿Nos tiene a todos? A todos. Dani, ¿a qué edad empezó a competir y en qué motos? Empecé a correr a los 16 años en una Honda XR 200. En Medellín abrieron una pista. Y la inauguraron con un campeonato departamental donde había una categoría para novatos total, novatos, renovatos. Y ahí nos metimos y empezamos por el motocross. Y ya más adelante fuimos cambiando de modalidades, pero nunca ha dejado el motocross. Dani, ¿qué hay que hacer para ir a correr al 10 de la Isla del Mar? Parse, póngale las ganas. Primero que todo, si usted le pone las ganas y se plantea el objetivo, cumple los requisitos y va y corre. Eso es más abierto de lo que la gente piensa, es más cercano de lo que la gente piensa. Hay que ser corredor activo de dos años antes al que vas a correr. Quiere decir, yo voy a correr en 2020, tenía que haber estado corriendo aquí en Colombia en 2019, 2018. Hay que presentar unos resultados, unas licencias, unas cosas, ir a unos cursos allá y arranca y corra. Bueno, te digo, es más abierto de lo que quiere, pero no mucha gente se le mide. Y consigue el presupuesto para ir a correr. Tener el kit de aguas como... Tener el kit de aguas es bien puesto. Porque yo le he dicho a mucha gente que si quieren a correr yo les ayudo, que ya es el proceso y todo. Pero nadie como que da el paso más allá. Entonces, después de lo que falta es un poquitico como de vagas, pero yo sé que aquí hay muchos pilotos muy buenos. Demasiado. Dani, ¿cuál ha sido la experiencia más berraca que has tenido en toda tu trayectoria como piloto? Marcia, a ver, no, ha habido muchas cosas. A medida que volvás como creciendo en tu carrera, lo que creías que había sido muy difícil, llega otra cosa, y llega otra cosa, y llega otra cosa. Entonces el motocross, por ejemplo, cuando peleábamos los campeonatos nacionales, te había que correr lesionado. Tú me decías, esto es lo más raro que me ha tocado. Después, cuando empezamos a correr en los rallies, los campeonatos y todo, y... Ese es él, pues... Y él a mí me ha sacado... Pues bueno, listo. Dani, entonces, ¿cuál ha sido la experiencia más complicada que te ha tocado en tu trayectoria como piloto? Marcia, a medida que vas avanzando como en el deporte, vas viendo que las fuerzas que antes se parecían como berracas pasan como en segundo plano. Cuando empezamos a correr moto, creo que había que correr lesionado para poder lograr un campeonato nacional, ese tipo de cosas. Cuando empezamos a correr los rallies, las distancias extremadamente largas, uno decía que es esto tan duro, rallies de mil kilómetros y cosas así. Cuando empezamos a correr supermotor, que no sabíamos el setup de la moto, no sabíamos muchas cosas y nos tocaba como inventar como eso. Yo, cuando fuimos a correr en Pikes Peak en el 2014, correr, empezar a entrenar a temperaturas bajo cero, uno decía, esto es inhumano, pues. Uno decía, esto es lo peor, esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Uno decía que... Hasta que el año pasado, cuando fuimos a correr en la isla de Man y estábamos corriendo allá, mi mamá se murió. Y decidimos quedarnos corriendo y terminar el Man City Peak, porque habíamos trabajado cuatro años para llegar hasta allá. Entonces, cuando nos llaman y nos avisan, pues, de la noticia, es sentarse y tomar esa determinación, que es lo más bravo hasta ahora de tomar una decisión que es más como sobre tu deporte y tus cosas que algo muy familiar. Entonces, ha sido como lo más bravo hasta ahora. ¿Para superar esa parte? Sí, exactamente. Esa fuerza que hay que hacer como para decir, no, nos quedamos. Ya hemos peleado mucho por estar acá y uno decir, pues, es muy difícil llegar y decir, ya se murió, ya no podemos hacer nada. Y si nos vamos de acá, ya no vamos a llegar al entierro, ya no vamos a llegar a nada, no. Concentrémonos acá y sigamos adelante y después solucionamos lo que llegue. Ha sido como lo más bravo. Además de una cadena que tuviste esa misma semana. Esa misma semana, al siguiente día, al siguiente día de la muerte, salimos a la tercera tan de entrenamientos. Y un error pendejo, pues, verdaderamente un error, un error pendejo, donde nos habían hecho una advertencia de no aceleres aquí, no aceleres aquí, no aceleres aquí, no aceleres aquí. Yo de pendejo me puse a tratar de pasarme un man que me había estorbado de mucho antes por tratar de hacer un mejor tiempo y aceleré donde no debía y lleve. Afortunadamente, sin consecuencias, pues, que somos muy pocos los que contamos una caída sin consecuencias en la vida del mar. Sí. Dani, ¿qué tal esa experiencia el año pasado? ¿Qué me puedes contar de la experiencia el año pasado en el mar? Marcelo, yo le digo una cosa, eso es otro nivel. Yo creía que yo había andado rápido en mi vida. Yo creía, a ver, entonces, nuevamente, a medida que vas como aumentando, vas viendo que lo que era grande para vos ya es muy chiquito. Corríamos en el autódromo de Tocantinsipá, las motos alcanzan una superbike en esa recta de Tocantinsipá, va a 220 kilómetros por hora. Listo. Nos invitaron una vez al autódromo de Cepanga a probar la ZX-10R nueva con Jonathan Rea de profesor. 275 kilómetros por hora. Me decía, y fue madre, yo si no había andado un culo. Perdón por la cosa, yo no había andado nada. Me decía, y fue madre. Hasta que fuimos a la isla de Man y son kilómetros y kilómetros y kilómetros andando a los 160 kilómetros por hora a todo rato y cogiendo curvas a 260 kilómetros por hora. Entonces uno decía, la sensación de velocidad es una cosa increíble porque empieza todo a hacer esto. A cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, y todo te pasa emperracado y sosado. Y todo el rato en la moto salta y se mueve, y vos peleas y peleas y peleas. Y uno decía, no soy capaz de ir más rápido. Salías al otro tratando de entrenamiento, más rápido. Y al otro tratando de entrenamiento, y más rápido. Les confieso pues, la primera salida en la isla de Man, la hacés con un piloto adelante, que se llama Speed Control Lab, que es un piloto experto que te saca, que te saca de adelante. Y te lleva como a que vos te acordes de todo lo que has aprendido en todos los cursos y todas las cosas. Y me iba a retirar. Me iba a retirar. Y dije, no soy capaz. Y vamos a 90 millas por hora. O sea, yo terminé la carrera, cuando ya terminé la semana de carrera y entrenamientos, ya terminé en 106 millas por aquí, en 16 millas por hora más rápido de lo que hemos empezado. Pero la primera vuelta que di a la isla de Man, me iba a retirar en la mitad. Iba a decir, me iba a inventar alguna excusa pendeja de que la moto o alguna cosa, o la muñeca o algo me molesté. No iba a ser capaz porque verdaderamente no era capaz de seguirle el paso al man que iba adelante. Y yo dije, me voy a retirar, no iba a ser capaz. Y al man se elevó la moto en la mitad de la vuelta. Y me dijo, pásese. Y todo me cambió. Cuando yo no tenía la presión de seguir a alguien adelante. Cuando yo seguía mis propias líneas, las que yo me había aprendido. Yo dije, ah, no, si soy capaz, si soy capaz, si soy capaz. Entonces terminase esa vueltica controlada. A la media hora volviese a salir y entonces ya empezaba. 92 millas, 96 millas, 98 millas, 102, 104 y terminase en 106 millas por hora de promedio. 106 millas por hora de promedio son 185 kilómetros por hora de promedio de velocidad en una vuelta. Eso es muy rápido. Cada milla por hora, que vos hagas más rápido, son 10 segundos menos de vuelta. La vuelta dura 22 minutos. La vuelta. Una diferencia muy grande. Dani, ¿y para este año qué expectativas tenés? A ver, el año pasado desafortunadamente el tiempo de entrenamiento fue muy corto. Allá no se corre ni con lluvia ni con niebla. Entonces los aplazan, los corren. Nosotros pudimos dar cuatro vueltas de entrenamiento y cuatro vueltas en cada carrera. Los cual nos dio 12 vueltas. No más. Solo hicimos 12 vueltas. Este año estamos inscritos en tres categorías y vamos a correr cuatro carreras. Las tres categorías nos permiten salir a entrenar más. Con más tiempo de entrenamiento, más vueltas de entrenamiento. Yo le estoy apuntando a la Z650 hacer una vuelta de 110 millas por hora. Es decir, cuatro millas por hora. 40 segundos, 45 segundos más rápido de lo que le hice el año pasado. La vuelta. Y en la CBR600 que vamos a correr. Estar en un tiempo más cercano a las 115 millas por hora. Que me permita el año entrante correr el TT con las categorías profesionales. Excelente. Daniel, el año pasado quedaste quinto. Quedé quinto en novatos. A ver, vos te inscribís como novato y solo tenés una oportunidad. Terminé mi carrera y me metí quinto. Tuvimos un problema con el visor del casco. Se nos estaba empañando. Entonces vos estés manejando tratándote de abrir el visor. Lo cual de pronto nos corrió un poquitico porque estábamos en tiempo para hacer el código. Y ya después, al final de la semana, en la moto en la que corré este novatos. Vos corren en expertos. Yo me inscribí en expertos. Clasificamos 28 y terminamos 17. Lo cual fue un, pues para mí, un mejor resultado que incluso la carrera de novatos. Porque ya estábamos corriendo con personas que habían corrido muchísimos, muchísimos años. Y aparte que tuvimos un problema mecánico que nos tocó parar y solucionar muy rápido. Y pudimos seguir. Entonces, ese resultado me tiene más contento que incluso el de la categoría novatos. Gracias muchachos. Este fue Daniel Fernández. Primer piloto colombiano en la Isla de Mar. Un campeón. Dani, muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Muchachos, muchas gracias por este ratito, por esta entrevista. Cualquier cosa me siguen en redes sociales. Arroba Daniel Fernández 18. En todo. En Youtube. En Instagram. En Facebook. En Tinder. Gracias, hermano. Dani.